...en su victoria sobre la muerte y de vivir como Cristo en Dios. Haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Santas llagas, gloriosos, nos protejan y nos guardan. La silpeza brillará, brillará la silpeza. También la columna de Número. Los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, mientras que las aguas formaban una muralla derecha e izquierda. ¡Los egipcios se lanzaron en su persecución! El señor miró el señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico del campamento egipcio. El egipcio trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo, Egipto, huyamos de Israel porque el señor pelea a favor de ellos contra Egipto. Dijo el señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelva las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y al amanecer volvía el mar a tu pausa normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se tocaron con el mar. Y así el señor los hundió en él. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que los había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por el cauce seco en medio del mar. Israel vio la mano grande del señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al señor y creyó en el señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron cánticos al señor. ¡Gracias! 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 Mientras que Juan José va cambiando Es ánimo a la libertad Es ánimo a la guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí En el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí ¡Vamos! Cabe sentir el fuego de tu amor, también mi corazón, Señor.